Guerras, conflictos, persecución, violencia machista, acoso a gays, lesbianas o transexuales... Hay muchos motivos por los que personas de todo el mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares de manera forzada. Se estima que ahora mismo en el mundo unos 70 millones de ciudadanos han tenido que buscar refugio en otro país. Cuando salen de sus casas empieza un largo viaje, muy difícil, en el que tienen que superar muchísimos obstáculos. Tienen que superar fronteras, vallas, controles de todo tipo, violaciones y humillaciones. Pero cuando llegan a un nuevo destino los problemas todavía no han terminado. Tienen que encontrar un trabajo, tienen que enfrentarse a nuevos idiomas, nuevas costumbres y luego cosas tan cotidianas como enfrentarse también a multitud de trámites... ...como por ejemplo la convalidación de algo tan común como un simple carnet de conducir o un título universitario. En Euskadi lo sabemos bien, en Euskadi lo sabemos bien porque nosotros fuimos exilio y precisamente por eso ahora tenemos que ser refugiados. El 2 de junio vamos a correr por la integración y por la diversidad. Vamos a correr de la mano de CEA. ¡Inscríbete! El 2 de junio corremos por ellos y también por nosotros. El refugiado en la aldea, corrique y indesal. El 2 de junio corremos por ellos y también por nosotros.